Yo la crezco, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a revisar el tema número 9, corresponde a métodos operativos 1. Vamos a ver el primer ejercicio de la práctica. Un número se disminuye en 42, es la primera operación que damos a subrayar, ¿no? Se disminuye en 42, el resultado se divide entre 6, al cociente obtenido se le multiplica por 20, luego se triplica el producto, se triplica, ¿no? Triplicar es multiplicar por 3, y se divide finalmente entre 5. Yo cuento la cantidad de operaciones, ¿cuántas operaciones hay? Hay 3, 4, 5 y 6 operaciones. Así que aquí tienen que haber 6 operaciones también. ¿De acuerdo? Vamos a añadir una más. Y decimos lo siguiente. Esto, profesor, es algo que nosotros conocemos, es el método del tangrejo. El método del tangrejo, ¿no? En el método del tangrejo, yo buscaba partir de un valor final hacia un valor inicial, en forma inversa, ¿no? Ahora vamos a ver esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces. A ver. Yo voy a colocar ordenadamente las operaciones que se han realizado. La primera es 6, no hay en 42, ¿no? Aquí está, menos 42. Primera operación, menos 42. Segunda operación, se divide entre 6. Tercera operación, se le multiplica por 20. Luego se triplica el producto por 3. Luego me dice, se divide entre 5. Se divide entre 5. Ah, profesor, habían 5 operaciones. O sea, esto lo hemos agregado por gusto. Ah, por gusto está. Habían 5 operaciones nada más. Y aquí queda. Este entonces corresponde a nuestro valor final. El de aquí es nuestro valor final. Además nos dice, hallándose 600 de cociente. Entonces, ese resultado final, ¿cuánto es, profesor? Es 600. El 600 se lo tengo que colocar aquí. A ti te van a preguntar por lo siguiente. Te van a preguntar cuál es el valor inicial. Para eso tú tienes que aplicar el método del cangrejo. Vamos a ir en sentido contrario. Si en este sentido teníamos un entre 5, en sentido contrario vamos a tener un por 5. La operación inversa, ¿no? La operación inversa, por 5. Si aquí tenemos un por 3, aquí tiene que ir un entre 3. La operación inversa. Si acá un por 20, acá va la operación inversa. Entre 20. Si acá tenemos un entre 6. Esto es un entre 6. Acá tenemos la operación inversa es producto, por 6. Menos 42. La operación inversa es la adición. Más 42. Y listo. Una vez obtenida todas las operaciones, vamos a hacer lo siguiente. Ese número final, 600, se va a ver afectado por todas estas operaciones. ¿De acuerdo? Por 5. 600 por 5 es 3000. 3000 entre 3 es 1000. Aquí está el 1000. 1000 entre 20. A ver, un 0 se va con un 0. 100 entre 2 es 50. 50. 50 por 6 es 300. Y 300 más 42 es 342. Entonces yo ya conozco cuál es el valor inicial, ¿no? 342. Vamos a resolver las preguntas entonces. El problema presenta dos incógnitas, no solamente presenta una incógnita. ¿Cuál era el valor inicial? ¿Por qué? Porque el valor final ya era conocido. Falso. El valor numérico final es 600. Eso era cierto. El número buscado es 342. Lo acabamos de comprobar, ¿no? 342. Verdad. Bien, así funciona el método del congrejo. Vamos a revisar el segundo problema. A ver. Cada vez que Lucho se encuentra con Vanessa, o sea, Lucho y Vanessa tienen encontrones, ¿no? Este le duplica el dinero a Vanessa. Ah, ¿por qué le duplicará? Supongo que le está pagando por algo, ¿no? Por algo le debe estar pagando. Se encuentra Vanessa y este le duplica el dinero a Vanessa. Y en agradecimiento, ella le da un sol. Entonces, vamos a ver que para Vanessa, para Vanessa va a tener una cantidad inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace Lucho? Lucho, profesor, le duplica el dinero. O sea, le multiplica por dos. Pero en agradecimiento, ella le dice, gracias, Lucho, gracias. Yo te doy una lucita. O sea, yo pierdo, yo pierdo un sol. Porque ese es el dinero de Vanessa, ¿no? Ella pierde un sol, menos uno. Profesor, pasa un día más, Lucho vuelve a duplicarle el dinero. Y ella le dice, gracias, Lucho. Yo te doy tu lucita. Por ser buen cliente, ¿no? Por ser buen cliente. Te doy tu lucita. Bien, seguimos. Si en un día se han encontrado dos veces, o sea, los dos encuentros aquí están. Los dos encontrones aquí están. De las cuales Vanessa tiene nueve soles. O sea, el valor final de Vanessa terminó con nueve soles. Yo tengo que entonces ir en reversa. Tengo que aplicar el sentido contrario. Si acá hay un menos uno, tiene que ir más uno. Si acá hay un por dos, tiene que ir entre dos. Si acá hay un menos uno, acá tiene que ir con más uno. Si hay un por dos, acá tiene que ir un entre dos. ¿Cuánto tenía inicialmente Vanessa? Tiene nueve soles, más uno, tiene diez, ¿no? Tiene diez aquí. Bien, profesor. Nueve más uno, diez. Diez entre dos, cinco. Cinco más uno, seis. Seis entre dos, tres. Profesor, Vanessa tenía tres lucas nada más. Tenía tres lucas. Y al final del día, ¿con cuántas lucas terminó? Con nueve lucas. Y listo. ¿Cuánto tenía inicialmente Vanessa? La respuesta es tres. Al inicio tenía tres. Lo vamos a marcar, ¿de acuerdo? Y ya está. Problema tres. Una persona concurre al hipódromo a apostar las carreras de caballos. En cada carrera acierta, que acierta, o sea, un acierto gana 250 y en una que falla, en una mala predicción, pierde 150. Esto es un problema, chicos, de falsa suposición. También podría ser planteado como sistema de ecuaciones, pero aquí no vamos a trabajar con falsa suposición. Probablemente la clase les va a enseñar cómo hacer con un sistema de ecuaciones. Pero vamos a ver. Si después de 24 carreras, su capital ha aumentado en 3200. Y a ver. Yo veo lo siguiente. Que lo que gana, obviamente, se tiene que sumar. Uno, entonces, tiene signo positivo. Pero, profesor, lo que no acierta, se tiene que restar. Así que vamos a trabajar, siempre que uno se suma y otro se resta, vamos a trabajar según esta estructura. Falsa suposición. Yo voy a suponer que yo voy a suponer lo siguiente. A ver. Mi falsa suposición va a ser la siguiente. Vamos a decir que nuestro amigo, nuestra persona del ejercicio, pierde todo. Pierde todo. ¿De acuerdo? O sea, las 24 carreras, él los pierde. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Si pierde 24 carreras y por cada carrera le restan, le restan, le restan 150, tengo que multiplicar 24 por 150. Profesor, ¿cuánto es eso? A ver, 24 por 150, ¿cuánto será? Por 4, 600. 3,600. Profesor, 3,600 es lo que debería, ¿no? Él quedaría endeudado, él habría perdido 3,600 soles. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que su capital ha aumentado, él ha ganado esta cantidad. Entonces, nuestro error total va a ser lo siguiente, vamos a sumar esos 3,600 soles. Esos 3,600 soles más los 3,200 soles que ha obtenido él. Sumamos entonces 3,200. ¿Cuánto es eso, profesor? Eso es lo siguiente. A ver, 3,600 más 3,200 es 6,800, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Luego, hacemos lo siguiente. El error unitario. Yo observo que unos 250 y cuando son signos intercambiados, nosotros vamos a sumar esas dos cantidades. 250 más 150 los vamos a sumar por aquí. 250. Profesor, ¿y si ambos tuviesen el mismo signo? Si ambos tuviesen el mismo signo, los restamos, ¿de acuerdo? Son diferentes condiciones. Son dos casos en el día. Uno cuando tiene los mismos signos y otro cuando tiene signos diferentes. Son únicamente dos. Cuando tienen signos diferentes, los sumamos. ¿Cuánto es? 250 más 150 es 400. Esto es el error unitario. ¿Qué más? El número de errores simplemente el consciente, 6,800. Lo vamos a dividir entre 400, profesor. ¿Cuánto será eso? Dos ceros se van con dos ceros, ¿no? Dos ceros y dos ceros se van. 68 entre 4, ¿cuánto es? 68 entre 4, 15, 17. Profesor, ¿qué es este 17? ¿Qué es este resultado? Es el número de aciertos. 17 es el número que corresponde al número de aciertos. Estos son los aciertos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te preguntan a ti? ¿Cuántas cargas hacierto? Hacerto 17. Y ya está. Esta es mi respuesta. Listo. Problema número 4. Otro problema de falsa suposición. Un poeta solo emplea palabras de 5 o de 8 letras. Depende, puede ser de 5 o de 8 letras. En un poema empleó 25 palabras y un total de 149 letras. Profesor, ¿qué es lo que voy a suponer? Ahora, yo sé lo siguiente. ¿Qué signos van a tener aquí? Yo tengo que sumar las 5 letras. Si una palabra tiene 5 letras, yo tengo que sumar, ¿no? Todas las letras que cuento. Si tiene 8 letras, yo también las tengo que sumar porque a mí me piden el total. Acá no hay un descuento, ¿no? Todas se suman. Y si todas se suman, vamos a aplicar la siguiente falsa suposición. Vamos a decir lo siguiente. que todas las palabras, todas las palabras tienen 8 letras en mayor. ¿Cuántas palabras son? Son 25 palabras. Entonces, si todas las palabras tienen 8 letras, 25 por 8. 25 por 8. ¿Cuánto es eso, profesor? 25 por 8 es 200. Sí, sí es 200. Esto es igual a 200. Profesor, el error total ya va a ser diferente. Ya no voy a sumar al error total. ¿Cuántas letras son? Son 149 letras. Yo ahora voy a restar los 200 que me dio inicialmente menos los 149 que me plantea el ejercicio. Menos 149. Y vemos lo que tenemos. ¿Cuánto es esto? ¿El error total cuánto es? 51. Luego, ¿qué voy a hacer, profesor? Voy a hacer lo siguiente. A ver. Voy a calcular el error unitario. El error unitario tiene que ver con la diferencia de estos dos. En el problema pasado los sumaba, ahora los voy a restar, chicos. 8 menos 5, ¿cuánto es? 8 menos 5, el error unitario, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Las operaciones que hacían en el ejercicio pasado son inversas a esta. ¿Y tiene que ver con qué? Con los signos de ambas variables. 8 menos 5, 3. Y finalmente, ahora tengo que sumar el número de errores. Para el número de errores tengo que hacer lo siguiente, ¿no? 51 entre 3. ¿Cuánto es eso, profesor? Esto es 17, ¿no? 17 otra vez. Y listo. ¿Esto qué es? Esto es el número de palabras de 5. De 5 letras. De 5 letras. ¿Por qué? Porque de 8 letras asumimos que eran todas 25, ¿no? Pero eso entonces es de 5 letras. Y listo. ¿Qué nos preguntan? Suponiendo que todas las palabras son de 8 letras, ¿el error total cuánto es? El error total era 51, ¿no? Acá está. 51. ¿Dónde está? La A con la 3 entonces. Suponiendo que todas las palabras de 4 letras el error total. Ah, si fuesen de 4 letras. Ah, multiplicamos el número de palabras por las 4. A ver, a ver. Suponiendo que todas las palabras son de 4 letras. Pero no hay ninguna palabra de 4 letras. ¿Qué pasó? Y a ver, acá parece que hay una confusión. Profesor, 4 letras no tiene que ver nada que ver acá en el ejercicio. Son palabras de 5 o de 8 letras simplemente. Bien, entonces vamos a decirlo. Es que extraño, es que extraño. El tercer inciso, número de palabras de 8 letras. Ah, y acá está. Pues, 10 y 17. Aquí está. Elegimos lo siguiente, ¿no? Esta es 17. Eran los de... 8 letras fue parte de la falsa suposición. Así que estos son de 5 letras. 5 letras. 5 letras. ¿Y qué me dice el inciso C? Me dice lo siguiente, ¿no? Número de palabras de 8 letras. Yo sé que la suma es 25. Si uno es 17, ¿el de 8 letras cuánto tiene que ser? Tiene que ser lo que falta para 25. Hay 8, ¿no? Y lo relacionamos entonces. De 8 letras son 8. Estos son de 8, de 8 letras. De 8 letras hay 8. Y de 5 letras hay. Ah, y coincide con la 2. Y listo. El B y el B obviamente no tienen sentido, ¿no? El siguiente ejercicio. Cuando un capelsino saca agua de un pozo extrae la mitad del contenido y 5 litros más. Profesor, este es un problema de operaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque dice que le saca la mitad. Al pozo le saca la mitad. Lo divide entre 2. Profesor, no solo se contenta con eso, sino que le saca 5 litros más. Le saca 5 litros más. Menos 5, ¿no? En la siguiente extracción lo tiene que dividir otra vez entre 2. Le saca la mitad y luego le resta 5. No se queda contento y le resta 5. En la tercera extracción porque te dice que son 3 extracciones lo divide entre 2 y finalmente menos 5. Si yo quiero ir en orden contrario al final ¿qué me dice? Quedan 10 litros de agua. Al final van solamente 10 litros de agua. Si yo quiero ir en sentido contrario para calcular el valor inicial digo esto, ¿no? Si ahí arriba es menos 5 abajo es más 5. Si arriba es entre 2 acá abajo es por 2. Si ahí arriba es menos 5 acá abajo es más 5. Entre 2 por 2. Menos 5 más 5. y entre 2 por 2. ¿A qué valor profesor? Al que está en el final. 10 más 5 15 15 por 2 30 30 30 más 5 35 35 35 por 2 70 70 más 5 75 75 por 2 150 150 profesor la capacidad inicial del pozo habían 150 litros y vamos a ver lo que nos preguntan el campesino extrae diariamente 3 quintos de contenido más 5 litros ¿eso es cierto? No extrae la mitad extrae un medio del contenido extrae un medio del contenido así que esa es una ¿cuántos litros había al inicio? ¿cuántos litros había al inicio? al inicio había 150 y eso es lo que me preguntan ¿qué más? ¿qué me dice acá? el campesino extrae diariamente 3 quintos de contenido más 5 litros entonces le queda diariamente ah ya te planteé lo siguiente si al principio tenía 150 le extrae los 3 quintos vamos a calcular entonces 3 quintos de quién 3 quintos obviamente de de 150 3 quintos de 150 ¿cuánto es eso? operamos quinta 30 quinta 1 30 por 3 90 eso es 90 ¿qué te dice? que te extrae 90 litros más 5 más los 5 litros que se extraen o sea en una en una extracción diaria te sacan 95 litros ¿no? si te sacó 95 litros tenía 150 la nueva cantidad ¿cuánto va a ser? 150 menos 95 me parece que es 5 55 al primer día le queda 55 ¿de acuerdo? el campesino hubiera extraído diariamente entonces le quedaría ya ver esto es un cálculo más entonces le quedaría diariamente 2 séptimos menos 2 litros es lo mismo que el ejercicio interior así que lo vamos a dejar listo chicos los demás problemas los vamos a resolver en Alexia así que nos vemos dentro de unas horas conmigo será hasta la próxima cuídense mucho y chao